Hola, mi nombre es Susana Beso y soy psicóloga. Y hoy quiero recordarte que la felicidad es una decisión, no es un estado ideal, es una forma de atravesar el camino. Recuerda que hay algunos tips para poder hacer de tu vida algo feliz también. Entonces recuerda que es importante practicar deporte, tener un estilo de vida saludable. También es importante que cultives las relaciones interpersonales, que sonrías, que contagies tu felicidad, que encuentres tu misión en la vida y que la pongas en práctica. Recuerda que ser feliz es una decisión.